Nuestro agradecimiento a don Luis Maravilla por los datos aportados de su padre Luis López Benítez, niño de las Marianas. Nombre y apellido y localidad donde nace su padre. Mi padre se llamaba Luis López Benítez y nació en Sevilla el 2 de julio de 1889 en la calle San Felipe número 7, barrio de Santa Catalina. Su padre, siendo muy joven, escucha por las calles de Sevilla a unos húngaros, posteriormente lleva esta música al flamenco y lo bautiza como cante por Mariana. Bueno, yo según lo he oído contar a mi padre, él lo había escuchado cantar por las calles de Sevilla, unos húngaros que cantaban y pedían. Y eso de la Mariana me parece que era una cabra que le llamaba a la Mariana y subía en una escalera o en un alto, una cosa así. Y él cogió el estilo ese de cantar y lo pasó al flamenco, claro, lo hizo por tiento, canta por tiento, es una especie de tango, con la melodía aquella de las Marianas. ¿Los comienzos de su padre fueron cantando en el Prado de San Sebastián de Sevilla? Pues él estaba contratado allí en los veranos, en los puestos de agua esos que se ponían en el Prado de San Sebastián. Y yo le he oído contar a mi padre y a mi madre, que mi madre vivía en la Puerta Asario, y dice que por la noche, con el silencio de la noche, cuando mi padre cantaba en el Prado de San Sebastián, mi madre lo escuchaba divinamente en la Puerta Asario, que hay aproximadamente un kilómetro o algo más. Bueno, su padre grabó en el 1910 con don Ramón Montoya. ¿Cobró algo por estas grabaciones? Sí, sí, cobró, ya lo creo, ya lo creo que cobró. Él hizo, me parece que hizo 20 discos, o 20 caras, en el año 1910, que le acompañó la guitarra a Ramón Montoya. Y entonces mi padre, pues, tenía 20 o 21 años. Y parece ser, según me contaban, que el dinero que le dieron por la grabación se lo dio a su hermano, que era mayor que él, para que se casara. Su padre viajó a América, concretamente a Argentina. ¿Quiénes acompañaron a su padre en esa gira por Hispanoamérica? Eso fue en 1932. Fue en un gran espectáculo que se llamó Tapices Españoles. Hizo una gira por Argentina y Uruguay, que duró un año. En el espectáculo iba Estrellita Castro, Pilar Carbo, Niño del Museo, Chato Valencia, y actuaron, actuamos, porque yo también iba, claro, en los teatros Casino, Mayo, Sarmiento de Buenos Aires, y en el Teatro Artigas de Montevideo. El cante por garrotín que tiene grabado su padre, ¿posiblemente se lo escuchó a Niño Medina? Sí, sí, sí es posible, sí. Porque el Niño Medina era contemporáneo de él, y trabajaron juntos en muchas ocasiones, desde aquellos principios de siglo, aquellos años. Don Luis, ¿es cierto que su padre fue el que le dio luz como artista a Manuel Vallejo? Sí, es verdad, es cierto. Porque mi padre era amigo de la familia, la familia. La familia de mi padre tenía un puesto de huevos en la Plaza de la Encarnación, y la familia de Manuel Vallejo no tenía de pescado. Claro, las familias eran conocidas. Mi padre conocía a Vallejo, que era tres o cuatro o cinco años más pequeño que mi padre, y que no quería cantar en público, porque era muy tímido, y era nada más que cantaba con los amigos, con las fiestas así de la Semana Santa, y la saeta, y esas cosas. Y mi padre lo convenció para que debutara, y debutó en la Alameda, de Hércules, debutó con el nombre de Colorado II. ¿Qué explicación le da usted que su padre grabara en el 1910, y ya después no grabara más? Pues no lo sé, pues no ha tenido oportunidad, seguramente. Luego pasó una cosa, que ya cuando vino esta época del fandanguillo, las casas grabadoras no querían más que se grabaran fandanguillos. Pues yo me acuerdo, la primera grabación que yo hice con José C. Pero, para la voz de su amo, pues tengo seis discos hechos con él, y no es más que una soleá y una malagueña, los demás son todos fandangos, porque las casas no querían otra cosa, que es lo que se vendía. Y claro, mi padre no era fandanguillero, nunca fue fandanguillero. Su padre tiene grabada la malagueña La Vida por Aborrecerte y Cayendo Copos de Nieve. ¿Son malagueñas de Fosforito y El Canario? Sí, la de Fosforito y la de El Canario, ya lo creo, sí, sí. Mi padre ha sido compañero en aquella época de Fosforito, de Chacón, de Juan Breva, de Manuel Torres, de Gloria, de Cayetano de Cabra, de Pastora, de Tomás Pavón, de Escacena, de Cepero, de Juanito Mojama, son los cantadores de su época, Bernardo de los Lobitos. ¿La Taranta pudiera ser de niño de Escacena? Probablemente fuera de Escacena, probablemente la cantara Escacena primero, sí. Sí que sí, sí que puede ser. ¿Puede usted contarnos algún dato histórico en la vida de su padre? Pues hay un dato importante, por ejemplo, la vida de mi padre como artista, que fue que en el año 1928, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, cantó delante de los Reyes, su Majestad Alfonso XIII y la Reina Doña Victoria, la Niña de los Peines y él. Cantaron en ese hotel el 20 de abril de 1928. Fue ya en presencia de su Majestad de los Reyes. Sí. Y no cantaron más que la Niña de los Peines, que le tocó Javier Molina y mi padre, que le toqué yo. Entonces yo era un niño que empezaba a tocar, ¿sabía? ¿Usted era muy joven cuando debutó en el Teatro Pavón de Madrid en el 1926? Yo tenía 12 años cuando debuté, porque ese día debuté yo. Yo creo, yo creo que Vallejo quiso recompensar a mi padre por haberlo sacado a cantar. Y lo hizo conmigo. Me escuchó tocar y dijo, estás preparado para debutar, vas a debutar. ¿El cantador preferido de su padre? Ah, Chacón, por encima de todo Chacón. Ha sido mi padre chaconiano, pero hasta la médula. ¿Llegó usted alguna vez a acompañar a don Antonio Chacón y cómo fue? Que hubo una fiesta que lo llamaron a Chacón en Villarrosa y no encontraban guitarristas. No encontraban a nadie, Ramón Montoya estaba por un lado, Perico de Lunar, que era uno de los que le tocaba tampoco, no lo encontraban a nadie. Y el duque de Medina Celi le achuchaba a Chacón, le decía, bueno, Antonio, vente, coge un guitarrista, cualquiera, el que sea, vente, vente. Tengo aquí unos invitados para acá y para allá. Entonces, pues, Chacón le dijo a mi padre, oye, ¿tú crees que tu chico me podría acompañar a mí en las coplas? Y dijo mi padre, pues sí, yo creo que sí. Y claro, yo sí sabía, porque claro, mi padre cantaba todos los cantos de Chacón y los ensayaba conmigo. Así que dice Chacón, pues ala, coge la guitarra y vente conmigo. Me fui con él y claro, tocarle a Chacón en aquella época, cuando yo tenía apenas 14 años, por 13 o 14 años, pues fue a mí lo más grande del mundo. Luis, ¿quién fue su primer maestro? Pues yo, el primero que me dio clases a mí fue Marcelo Molina, que era un guitarrista que le tocaba a mi padre en aquella época en Madrid, en el Teatro Maravilla. Eso era el año 24, 25. Y yo andaba por allí, por el escenario, y Marcelo Molina, pues, vio que yo tenía mucho interés en la guitarra, porque estaba así, siempre fijo con la guitarra. Y me dijo, ¿tú quieres que te enseñe? Y yo dije, va, pues sí. Dice, pues te voy a enseñar, pero sin que se entere tu padre. Y empezó a enseñarme allí, en el cuarto, y yo todos los días iba al teatro y me ponía allí algunas leccioncitas, hasta que, pasado cierto tiempo, le dice Marcelo a mi padre, te voy a dar una sorpresa, ven. Entró el cuarto, anda, toca, empecé a tocar un buen padre, se volvió loco. Seguida me compró una guitarra y le pareció divinamente que yo fuera guitarrista. ¿Usted cree positivo rescatar estas grabaciones legendarias? Yo creo que sí. Yo creo que esto es un documento para la afición próxima importante, porque habrá muchos cantadores que quieran, a lo mejor, copiar o asimilarse a estos estilos que están hoy olvidados, y que pueden resurgir en cualquier momento, como ha pasado en otras ocasiones con otros cantes también. ¿Usted nace? Yo nací en Sevilla, en la calle La Feria, número 69, y estoy bautizado en Auron Santorum. ¿Año y sitio donde usted graba estas soleares y las granadinas? En París, en una compañía que se llama Ducrete Thompson. ¿En qué año? El año 52. Me dieron el premio de la Academia de Charles Cross por un disco que se llamó Alegría y Penas de Andalucía. Y ese año recibí el premio ese importante, en Francia. Nombre de ti, año de nacimiento y localidad donde nace su padre. Mi padre se llamaba Luis López Benítez, y nació en Sevilla el 2 de julio de 1889, en la calle San Felipe, número 7, barrio de Santa Catalina. Debutó con 13 años. Juanquerito, niño de la luna, cantor, y Juan del Ciego, tocaor. Puede ser, ese dato yo no lo sé. Eso, eso que le estoy diciendo, está comentado por su mismo padre. Ah, pues sí, pues será verdad, naturalmente, será verdad. Bautizó el cante por Mariana al oír a unos húngaros que bailaban y cantaban por Andalucía. Su padre tenía 17 años. Exacto, eso también se lo he oído contar a él yo. Eso sí es verdad. ¿Usted me puede decir el cante por Mariana, cómo lo hacía su padre y cómo la llegó? Porque ya se lo he dicho, pero ¿cómo la llegó a su padre? Bueno, yo según lo he oído contar a mi padre, él lo había escuchado cantar por las calles de Sevilla, con unos húngaros que cantaban y pedían. Y eso de la Mariana me parece que era una cabra que le llamaba a la Mariana y subía en una escalera o en un alto, una cosa así. Y él cogió el esitilo ese de cantar y lo pasó al flamenco, claro. Lo hizo por Tiento, canta por Tiento, es una especie de tango, con la melodía aquella de la Mariana. Su padre, antes de empezar el dinero y como profesional, empezó a cantar en el Prado de San Sebastián de Sevilla. Exactamente. ¿Cómo fue eso, Luis? Pues él estaba contratado allí en los veranos, en los puestos de agua esos que se ponían en el Prado de San Sebastián. Y yo le he oído contar a mi padre y a mi madre. Mi madre vivía en la Puerta Osario y dice que por la noche, con el silencio de la noche, cuando mi padre cantaba en el Prado de San Sebastián, mi madre lo escuchaba divinamente en la Puerta Osario. Que hay aproximadamente un kilómetro o algo más. Lo que pasa es que la circulación en aquella época... Claro, naturalmente. Hoy es imposible. Claro, entonces me voy a más que coche de caballo. ¿Su padre grabó en 1910? ¿Cobró algo por grabar? Sí, sí, cobró, ya lo creo. Ya lo creo que cobró. Él hizo, me parece que hizo 20 discos o 20 caras en el año 1910 que le acompañó a la guitarra Ramón Montoya. Y entonces mi padre pues tenía 20 o 21 años. Y parece ser, según me contaban, que el dinero que le dieron por la grabación se lo dio a su hermano, que era mayor que él, para que se casara. ¿Fue en el 1910? Sí. ¿Fueron las primeras grabaciones que...? Que entonces mi padre tenía 21 años. ¿Y no hizo más grabaciones? No, no, ya no hizo más grabaciones. ¿Y sabe usted el motivo? ¿Por qué? Pues no lo sé, pues no ha tenido oportunidad, seguramente. Luego pasó una cosa, que ya cuando vino esta época del fandanguillo, las casas grabadoras no querían más que se grabaran fandanguillo. Yo me acuerdo la primera grabación que yo hice con José C. Pero, para la voz de su amo, pues tengo seis discos hechos con él, y no es más que una soleá y una malagueña, los demás son todos fandanguillos, porque en las casas no querían otra cosa, que es lo que se vendía. Y claro, mi padre no era fandanguillero, nunca fue fandanguillero. El cante por Barroquín, que grabó con Ramón Bontoya, ¿se lo escuchó a Niño Medina? Sí, sí, sí es posible, sí. Porque el Niño Medina era contemporáneo de él, y trabajaron juntos en muchas ocasiones, desde aquellos principios del siglo, aquellos años. Don Luis, en el 1932, su padre, no sé si viajó por la primera vez a América, concretamente a Argentina. Sí, sí, eso fue en 1932. Fue en un gran espectáculo que se llamó Tapices de Españoles, y hizo una gira por Argentina y Uruguay, que duró un año. En el espectáculo iba Estrellita Castro, Pilar Carbo, Niño del Museo, Chato Valencia, y actuaron, actuamos, porque yo también iba, claro, en los teatros Casino, Mayo, Sarmiento de Buenos Aires, y en el Teatro Artigas de Montevideo. Don Luis, también me dijo usted que aproximadamente por el 1905 o 1910, por ahí está la cosa, su padre fue, se puede decir, el que dio luz a Manuel Vallejo. Sí, es verdad, es cierto, porque mi padre era amigo de la familia, la familia. La familia de mi padre tenía un puesto de huevos en la Plaza de la Encarnación, y la familia de Manuel Vallejo no tenía de pescado. Claro, las familias eran conocidas, mi padre conocía a Vallejo, que era tres o cuatro o cinco años más pequeño que mi padre, y que no quería cantar en público porque era muy tímido, nada más que cantaba con los amigos, con las fiestas así de la Semana Santa, y la saeta y esas cosas. Y mi padre lo convenció para que debutara, y debutó en la Alameda, de Hércules, debutó con el nombre de Colorado II. También le voy a preguntar, ¿su padre tiene grabado las malagueñas de Fosforito? Sí, la de Fosforito y la del Canario. Porque su padre llegó, convivió con Fosforito. Ya lo creo, sí, sí. Mi padre ha sido compañero en aquella época de Fosforito, de Chacón, de Juan Breva, de Manuel Torres, de Gloria, de Cayetano de Cabra, de Pastora, de Tomás Fabón, de Escacena, de Pero, de Juanito Mojama, de los cantadores de su época, de Bernardo de los Lobitos. ¿Y la taranta que tiene su padre grabada, se puede decir que era de Escacena o de quién era esa taranta? Probablemente fuera de Escacena, probablemente la cantaba Escacena primero, sí. Sí que sí, sí que puede ser. Don Luis, ¿en qué año falleció su padre? En 1963. ¿En Madrid? En Madrid, sí. ¿Y se acuerda usted de la fecha? Sí, el 6 de marzo de 1963. ¿Y la causa de su muerte? Pues muerte natural, de muerte natural. De muerte natural. Sí. Bueno, pues yo aquí tengo recogido las preguntas, pero si usted quiere decir algo, porque usted de su padre sabe, lógicamente, más que nadie. Sí. Si usted quiere apostillar algo más. Pues hay un dato importante, por ejemplo, la vida de mi padre como artista, que fue que en el año 1928, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla cantó delante de los reyes su majestad Alfonso XIII y la reina doña Victoria, la niña de los peines y ella cantaron en ese hotel el 20 de abril de 1928. Si la memoria no me falla, ¿eso fue la inauguración del Hotel Alfonso XIII de Sevilla? No, al año siguiente. 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 Fue ya en presencia de su majestad de los reyes. Sí. Y no cantaron más que la niña de los peines, que le tocó Javier Molina y mi padre, que le toqué yo. Entonces yo era un niño que empezaba a tocar todavía. Bueno, pues ahora empezamos con usted. Dato de usted. Dígame. Nacimiento. Yo nací en Sevilla, en la calle La Feria, número 69. Y estoy bautizado en oro en Santorum. Usted es el único superviviente de la llave de oro de Manuel Vallejo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Con cuántos años estuvo usted en ese acontecimiento? Yo tenía 12 años cuando debuté, porque ese día debuté yo. Yo creo, yo creo que Vallejo quiso recompensar a mi padre por haberlo sacado a cantar. Y lo hizo conmigo. Me escuchó tocar y dijo, está preparado para debutar, vas a debutar. Don Luis, una cosa muy curiosa. Pero usted no grabó ningún disco con Manuel Vallejo, ¿no? No, no, no. ¿Motivo? Pero, pues no hemos coincidido, porque yo en aquella época, pues fui guitarrista de Cepero durante 5 o 6 años. Y grabé discos con Cepero, entonces, en los años 30 y 31 y eso. Luego ya me fui a Buenos Aires con mi padre, también, en el espectáculo ese de... Total, que ya no tuve oportunidad de grabar con él. Como tampoco he tenido oportunidad de grabar con mi padre, lo que siento muchísimo también, no haber tenido discos con él. Bueno, pues vamos a volver a su padre. Su cantador preferido, del niño de las Marianas. ¿De mi padre? Sí. Ah, Chacón, por encima de todo, Chacón. Ha sido mi padre chaconiano, pero hasta la médula. ¿Y de usted? ¿Yo? Sí. ¿De como guitarrista? Como guitarrista y como el cantador que más le entusiasmó o que más le gustó en aquella época. Hombre, yo tengo un recuerdo muy agradable también de Chacón. He sido también, quizás, de rechazo de mi padre, porque yo era entonces muy jovencito, pero vamos, Chacón me imponía a mí mucho y tuve la suerte de tocarle. Yo ya lo he contado en otras ocasiones, que hubo una fiesta que lo llamaron a Chacón en Villarrosa y no encontraban guitarristas, no encontraban a nadie. Ramón Montoya estaba por un lado, Pelico de Lunar, que era uno de los que le tocaba tampoco, no lo he encontrado a nadie. Y el duque de Minaseli le achuchaba a Chacón, le decía, bueno, Antonio, vente, coge un guitarrista, cualquiera, el que sea, vente, vente, tengo aquí unos invitados, para acá y para allá. Entonces, pues, Chacón le dijo a mi padre, oye, ¿tú crees que tu chico me podría acompañar a mí en las coplas? Y dijo mi padre, pues sí, yo creo que sí. Y claro, yo sí sabía, porque claro, mi padre cantaba todos los cantes de Chacón y los ensayaba conmigo. Así que dice, Chacón, pues ala, coge la guitarra y vente conmigo. Me fui con él, y claro, tocarle el Chacón en aquella época, cuando yo tenía apenas 14 años, por 13 o 14 años, fue para mí lo más grande del mundo. ¿Y sus maestros quiénes fueron? Pues yo, el primero que me dio clases a mí fue Marcelo Molina, que era un guitarrista que le tocaba a mi padre en aquella época en Madrid, en el Teatro Maravilla. Eso era el año 24, 25. Y yo andaba por allí, por el escenario, y Marcelo Molina, pues vio que yo tenía mucho interés en la guitarra, porque estaba así, siempre fijo con la guitarra. Me dijo, ¿tú quieres que te enseñe? Y yo dije, ah, pues sí. Y dice, pues te voy a enseñar, pero sin que se entere tu padre. Y empezó a enseñarme allí en el cuarto, y yo todos los días iba al teatro, y me ponía allí alguna reaccioncita, hasta que, pasado cierto tiempo, le dice Marcelo a mi padre, te voy a dar una sorpresa, ven, entró en el cuarto, ah, la toca, empecé a tocar un buen padre, se volvió loco. Seguida me compró una guitarra y le pareció divinamente que yo fuera guitarrista. De las grabaciones que tiene usted, que las vamos a meter en el documento sonoro de su padre, ¿dónde lo graba usted? En París, en una compañía que se llama Ducreté-Thompson. ¿En qué año? En el año 52. ¿Le dieron usted un premio? Me dieron el premio de la Academia de Charles Cross, por un disco que se llamó Alegría y Penas de Andalucía. Y ese año recibí el premio ese importante, en Francia. Bueno, don Luis, por ya para terminar, si quiere usted apostillar algo de este documento que próximamente va a salir, pues agradecerle mucho a la compañía Pasarela, que me da la oportunidad de que haya un recuerdo para mi padre, un cantador olvidado completamente en esta época que vivimos, y agradecerle muchísimo que yo haya podido colaborar en este pequeño homenaje a mi padre. ¿Usted ve don Luis positivo de rescatar estas grabaciones legendarias? Yo creo que sí. Yo creo que esto es un documento para la afición próxima importante, porque habrá muchos cantadores que quieran a lo mejor copiar o asimilarse a estos estilos que están hoy olvidados, y que pueden resurgir en cualquier momento, como ha pasado en otras ocasiones con otros cantes también. Don Luis, muchas gracias y salud. Muchísimas gracias a ustedes, y que tenga el éxito que le deseo yo a este disco. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Buenos días. Don Luis. Gracias. 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 Gracias.